¿Qué es el Estado con una política de control y disuasión del delito? En los últimos tiempos que hemos evidenciado se habían presentado 15 homicidios en las cárceles y déjeme recordarles 7 en la cárcel de mujeres, 3 en la tolva y hay muchos más sabemos en este momento, no recuerdo especificárselos en cada lugar. Pero sí es evidente que año con año mueren en las cárceles o en los centros de internamiento en las cárceles y también en las cárceles de máxima seguridad. Es importante establecer que hay que establecer el debido respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, privados se les privó de la libertad pero no de los demás derechos y el Estado debe tomar la responsabilidad para garantizar su vida. Cuando se nos vendió la idea de que íbamos a tener cárceles eran de máxima seguridad, asumíamos que la seguridad era para que no los mataran a los privados de libertad. Pero hemos visto que en esas cárceles destruyen todo, pero además de eso siguen ocurriendo muertes violentas y vemos que también les abren las puertas para que cometan otro delito. Eso se vuelve una preocupación. En un Estado que construye más cárceles, que construye escuelas, no construye escuelas y no construye hospitales, entonces es una preocupación porque ¿a dónde están poniendo la mira o las estrategias como seguridad? Es más control o más prevención y ahí es donde es el llamado de atención precisamente porque se les ha olvidado que en las cárceles hay que rehabilitar para que no sea escuela de crimen y hay que reinsertarlos porque tarde o temprano los privados de libertad regresan con sus familias, regresan a la sociedad y si no los hemos formado, rehabilitados, entonces van a seguir haciendo lo mismo. Obviamente muchos de ellos quedan en la impunidad, los victimarios están y conviven con las víctimas, o sea ni siquiera es necesario investigarlos y capturarlos porque ya los tienen privados de libertad. Y ahí es donde se vuelve una preocupación porque entonces la pregunta es ¿para qué el Estado asume la libertad de estas personas si realmente no les va a garantizar la vida? En el tema de los femicidios, las muertes violentas de mujeres y femicidios, en lo que va hasta el mes de noviembre se han ocurrido 297 casos y esto en promedio son 27 mensuales. Y ahí se vuelve una preocupación por el grado de odio y de saña que se cometen y sobre todo porque son sus parejas los que les están quitando la vida. Sigue siendo la impunidad y ¿por qué? No solo es porque no se manda a la cárcel a la persona que cometió el delito, es porque esa persona está en las calles desarrollando actividad criminal y quizá perfeccionando en nuevos delitos. Y ahí es donde se vuelve el problema precisamente porque si el Estado no juzga y no manda al responsable con una sustentación de pruebas, difícilmente la violencia y la criminalidad se va a reducir. En lo que hablamos de criminalidad hay mucho. En el tema de homicidios y sobre todo en lo que va del año son más de 3.300 muertes violentas que han ocurrido a pesar de la pandemia. Si bien es cierto, va a haber una reducción. Hay una reducción de más de 500 casos en relación al año anterior, que el año pasado se cerró con 44.9 por cada 100.000 habitantes. Y este año vamos a cerrar entre 37 y 40 por cada 100.000 habitantes. Una proyección hasta que cerremos el año y desarrollemos todo el proceso de validación. Porque ahí también es importante decirlo, el Observatorio de la Verencia incorpora casos al Estado o a las autoridades de seguridad y justicia. Dentro de las ciudades están primero los departamentos Francisco Marazán, Cortés, Lloro, Olancho, Copán y Atlántida. Y dentro de las ciudades están Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Catacamas, ahora que recrudece porque hay barrios y colonias en ese municipio que están siendo altamente violentas y que ya la gente tiene miedo a entrar igual que se tiene miedo a entrar a muchas colonias de estos otros municipios. En los homicidios múltiples van 49 homicidios múltiples con 176 víctimas. Hay una reducción también del 20% porque el año pasado fueron 62 con 220. Siempre la tendencia se mantiene, el promedio diario de muertes violentas, homicidas son 10 cada día. Y esto en los últimos tres años se ha mantenido y a pesar de que este año tenemos contextos diferentes que en la vida de cada uno de los ciudadanos que ve y escucha lo ha tenido. La pandemia y además unas tormentas tropicales que han devastado el país. Y sin qué decir que el aprovechamiento de los recursos que han hecho personas en la institución del Estado para llevarse para sí. O sea, corrupción que también afecta a la población y que también se pierden vidas por eso. Mire, cuando el Estado pone su foco de atención, es decir, destina presupuestos para instituciones y prima a seguridad y defensa, debería de haber mayor reducción y mayor estrategia. ¿Por qué? Porque en todos los países lo más importante es educación, salud, así como lo dijo el presidente del Congreso Nacional, que debe ser educación y salud lo que debe primar, precisamente porque de ahí es que nos impulsa a ser mejores y además a tener aspiraciones.